Hola amigos de la casita de los Chichu, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy hablaremos de la dieta de mis mascotas. Ellos tienen dos tiempos de comida durante el día, uno a las 8 de la mañana y otro a las 9 de la noche. Además como a las 4.30 de la tarde incluyo un tiempo de snack o merienda y tenemos un día de descanso. Ahora permíteme explicarte cómo es que doy la dieta a mis mascotas. Mis mascotas inician actividades a las 7 de la mañana. Lo primero que doy es un comprimido que les ayude en el cuidado del pelo y la piel. Después de esto doy a cada uno dos cápsulas de levadura de cerveza. Y este polvo que te muestro a continuación les ayuda en la situación neuronal, ojos y oído. Lo uso como aderezo en todos los alimentos. Además incluyo un concentrado alto en ácidos grasos de omega 3 y omega 6 y muy alto en proteína. Y al ser un concentrado alto en proteína te darás cuenta que esta dieta no incluye carne de res. Esta sopa incluye brócoli, calabaza, ejote, chayote y dentro de pollo. Como te darás cuenta retiro el caldo para evitar que se llenen de grasa sus bigotes. Así que el día lunes puedes iniciar perfectamente la dieta de tu mascota con esta sopa. Todos los alimentos que te voy a mostrar en esta dieta los doy en el tiempo de comida de las 8 de la mañana. En el tiempo de las 9 de la noche siempre doy el concentrado o croqueta de salmón. El día martes incluyo en la dieta de mis mascotas unos cubitos de atún fresco. El día miércoles doy un arroz blanco cocido solamente en agua y le incluyo zanahoria y papa. Recuerda que el arroz no se recomienda en la dieta de los perros, pero este puedes darlo sin problema una vez por semana. El día jueves doy filete de pescado, este lo preparo con aceite de oliva. Recuerda que debes comprar filete de pescado sin espinas. El día viernes incluyo huevo en la dieta de mis mascotas, este preparado solamente con aceite de oliva. Y te comparto un dato, el huevo es un muy buen alimento para los perros. Si tu perro pesa más de 8 kilos, puedes dar un huevo diario. Si este pesa menos, puedes darlo una vez por semana sin problema. Y el día sábado doy sardina y también incluyo un poco de yogur natural. Y te comparto un dato de estos dos alimentos. Procuro darlos el día de su baño, ya que estos manchan el bigote. Yo a mis mascotas los baño el día sábado. A continuación te comparto lo que doy de snack o merienda. Todos los días a las 4.30 o 5 de la tarde doy ya sea un pedazo de zanahoria, un pedacito de manzana, un pedazo de brócoli o plátano. Recuerda que es importante retirar piel o cáscara de lo que vayas a usar como snack. También es muy importante incluir fruta cada 15 días en la dieta de tu shih tzu. El melón es una fuente natural de hidratación. Es muy recomendable dar durante la temporada de calor. Recuerda que debes retirar cáscara y semilla. Pues el día de hoy gracias al vídeo a mis mascotas les tocó buffet. Y te recuerdo que en la preparación de estos alimentos no incluyo sal. También te recuerdo que estos alimentos siempre los doy por la mañana. Las porciones que doy a cada una de mis mascotas son de 200 gramos. Pues en base a esta lista de alimentos ya puedes preparar la dieta de tu mascota. Te comparto dos datos finales. El polvo que mostré al inicio del vídeo que sirve en la situación neuronal ojos y oídos lo añado en todos los alimentos que doy a mis mascotas incluido el concentrado. Y el día domingo comen concentrado en ambos tiempos de comida. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar like al vídeo y compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!